Te amamos y adoramos Dios Tu nombre es fuerza y libertad En ti hallamos la verdad El mundo entero proclamará Que reinas y por siempre reinarás Rebatado en gloria, oh mi Señor Sacra de sentir todo el amor En la cruz encontramos salvación Te amamos y adoramos Dios Rebatado en gloria, oh mi Señor Sacra de sentir todo el amor